Despertar en el frío abismo de tu ausencia Es rodar por las horas perdidas en mi habitación Escapar por las brechas de un amor profundo Es mentir de nuevo por negar tu ausencia Esta ausencia tan grande, tan dura, tan honda Que quiebra en pedazos vivazón Esta ausencia desnuda de dudas y sombras Me clava tu amor Esta ausencia que duele en el fondo del alma Que quema por dentro mi sueño y mi calma Esta ausencia de galo, de pie de silencio Que corta las horas sin quedar Esta ausencia infinita de noches y días No tiene final Fue tan fácil decir que la diosa me haría Las espinas clavadas en tu alma y la mía Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverás Volverás Tú y yo otra vez juntos Como en los viejos tiempos Olvídalo, Víctor Yo jamás volvería contigo Esta es la última que te paso, Rosario Pero no se te vuelva a ocurrir ponerme una mano encima Ya estoy harta, harta de tus amenazas Hombre, Rosario ¿No que venías muy dispuesta a hacer cualquier cosa Por recuperar a tu hijita? ¿Quién te entiende? Por supuesto que me refería a no tener nada que ver contigo Y eso lo sabes muy bien Entonces, creo que no vamos a llegar a nada Porque eso es lo que me podría interesar contigo Pero ¿sabes qué? Ya me estás cansando Así que mejor olvídate de Gabriela Porque yo me encargo de que nunca vuelva contigo No, Víctor Eso es algo que no sé cuándo Pero no lo vas a poder impedir Yo sí conozco a mi hija Y ella pronto se va a dar cuenta de quién eres Ajá Claro La conoces tan bien Que seguro te esperabas que se viniera conmigo ¿Eh? Te juro Que si te atreves a hacerle daño a mi hija Por mínimo que sea Te mueres Papá, por favor Yo no quiero seguir mal contigo O sea, en verdad me duele un chorro Mira, mira, no estaríamos así Si no fuera por tus necedades No son necedades Papi, tienes que dejarme tomar mis decisiones Ya soy un adulto Tú eres una niña que no sabes lo que te conviene No soy una niña, papá A mí me gusta Bruno y pienso seguir mi relación con él Pero... Pero me gustaría que me apoyaras ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Eh? ¿Qué quieres decir? ¿Que te importa poco lo que yo opine? No, 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 papá Estoy tratando de que quedemos bien Pero es que... Pues sí, sí, claro Claro Haciendo lo que se te pegue la gana, ¿no? Pues sabes una cosa No, Liliana Quiero que te regreses inmediatamente a la casa Ya no sé qué vino Mira que irte como si fueras una cualquiera Tú no vas a aceptar mi relación Así que yo no voy a volver hasta que lo hagas Piensa muy bien lo que estás diciendo, niña Porque si no me obedeces Te atienes a las consecuencias Dios mío Regrésamela, por favor Regrésamela Regrésamela Regrésamela, mi niña Bueno, pues... Bueno, pues... Tú... No, no, dime Dime, te puedo sentirme Bueno, nada Que yo quisiera ayudarte en todo lo que necesites Mientras estés en España No dudes en llamarme nunca Ni por un momento De verdad que muchísimas gracias Por todo lo que han hecho por mí No dudes, Lucía Bueno, pues... Hasta la vista Adiós Lucía Tal vez no debería, pero... No quiero dejar de decírtelo Eres una mujer hermosa Espero que encuentres todo lo que mereces en la vida Gracias Bueno, mejor me voy Adiós, Santiago Adiós Despertar Despertar En el frío abismo de tu ausencia Es robar por las horas perdidas En mi habitación Recordar Lucía Ay, René, perdóname, no te sentí Y perdóname también porque se me hizo un poco tarde Pero... No, no, no ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Tú no te preocupes Tú pudiste resolver lo de la herencia Sí, sí La verdad me fue muy bien Pero después te cuento Quiero que tú me digas Si encontraste algo ¿Lograste algo? No, no, no No, aún no Pero apenas he visitado tres orfanatos Y como normalmente llevan registros Muy precisos Pues... Toma algo de tiempo Tenemos que pensar en algo Lucía No pierdas tan rápido las esperanzas ¿Quieres? Mira, a todo lugar donde he ido La gente me ha ayudado Y además me han dicho que van a correr la voz ¿Sabes qué? Va a aparecer esa chiquilla Es que ¿en dónde la pudo haber dejado? Tranquilízate, Lucía Piensa que estamos en manos de Dios Y que Él nos guiará en el camino correcto ¿Quieres? Sí Tienes razón De verdad que muchas gracias por todo lo que has hecho por mí Porque sin tu ayuda yo no hubiera sabido ni siquiera por dónde empezar Venga, vamos No te desaparezcas tanto Igual y podemos un día, no sé, salir a tomar un café, algo Claro, en cuanto tenga chamba te echo un telefonazo, ¿te late? Ay, claro, yo encantada Sí, va a ser muy agradable platicar contigo otra vez Oye, pero... ¿Qué? Pues, Liliana, o sea, ya no la has visto, ¿no? O sea, tú y ella ya... Liliana quedó atrás Supe que ya andó con alguien y parece que es muy en serio Así que bueno, eso ya está en el pasado Todavía te duele No, ya no Bueno, pues, pues entonces anota ¿Qué? Pues mi teléfono, ¿no? Si no, ¿cómo me vas a hablar? A ver, sí, 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 a ver, ¿cuál es? Pon, Alexa ¿Aquí? ¿Cincuenta y seis? ¿Aquí? 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 ¡Liliana, ven acá! ¡Olvídalo, papá! Ya lo pensé bien y quiero hacer mi vida con Bruno Mi amor, ¿qué te pasa? Ven acá, todavía no terminamos de hablar Yo ya terminé ¿Y para qué quiero seguirte oyendo? Si de cualquier manera no se puede hablar contigo De todas maneras, no me vas a hacer cambiar de opinión, papá Cálmate, por favor, tranquilízate, Liliana No, Rebeca Ahora entiendo Ahora entiendo por qué mi mamá te dejó Me cuesta demasiado trabajo despedirme de ti Pues, ni siquiera sé si vas a leer este mensaje No sé ni cómo estés Fuiste tú, no yo Y yo no te he querido dejar ir Ahora es tiempo de hacerlo El otoño pasó y me dejó este frío invierno ¿De qué me sirve sentir el amor si la vida me lo niega? Adiós, otoño El invierno pasará Llegó para los dos Mi deseo es que pase ligero para ti Cálido En el abrazo del amor que buscabas Tuyo siempre Viento ¿Te buscas? ¿Qué te pasa? Tú vele la música ¿Música? Música a la que cantaba Toña la negra No esos berridos de marrano atorado Ándale, párate que te buscan allá afuera ¿A mí? ¿A quién? Un fulano Pero ni lo había visto Me hubieras preguntado quién es, qué quiere ¿No es el 10, Diego? Qué esperanzas En esta casa ya no se para la gente decente ni por error Ay, dale con moler Pues pregúntale tú Que para eso Dios te dio boca Bueno, ¿qué le digo? ¿Vas o no vas? ¿O le digo que pase? Ya, 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 ya Ya, ya Hola, papá Hola Yo tengo que hablar contigo urgentemente ¿Qué tienes? Nada ¿Qué te pasó? Nada, nada ¿Cómo no? No, no es nada ¿Quién te pegó, papá? No, no tiene caso No, no quiero entrar en chismes ¿Chismes de qué? ¿Cómo te lastimaste? Bueno, pues Fue Rosario ¿Mi mamá? Sí Ya sabes Vino hace rato Me dijo que ella pensaba que tú debías regresar Estaba un poco alterada Digo Yo entiendo lo que siente Yo sé mejor que nadie Lo que es que te quiten a tus hijos Pero yo traté de explicarle que era diferente Yo no te forceo Es más, tú viniste a mí Sí, ¿y entonces? Le dije que tú eras libre de entrar y salir de esta casa Que no era mía a quien tenía que convencer Le dije que si algún día me decías que te querías ir Pues que no habría problema Pero Que yo estaba feliz de tenerte conmigo Incluso le ofrecí que intentáramos estar bien ella y yo Por... Por ti Y lo siguiente que me acuerdo Estaba viendo estrellitas Ay, papá No lo puedo creer Es que Has conocido a tu madre Como eso Como madre Pero ella es un poco agresiva ¿Qué haces aquí? Dejaste tu chamarra en mi casa Y vine a traértela Jovita, vete Que no ves que estoy con alguien Sí, pues ni que estuviera ciega Pero quise ver si me necesitabas Claro Tú nunca No te enojes, Miguel Vengo a un buen plan Quiero ayudarte Mi primera vez yo también me puse así Como tú Pero en cuanto lo aceptas Es mucho más divertido ¡Nárgate! ¡Que vas a un desgraciado! Cálmate, Miguel Podemos seguirnos viendo Yo quiero ayudarte, de verdad No te atrevas a volver a acercarte a esta casa Porque te mato Cálmate, 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 cálmate También te traigo un recado de Nora No te vale que no le hayas dicho una sola palabra Ya le dije Y se impresionó muchísimo Le dijo que te dijera Que no la satisfacías ¿Eh? ¡No quiero oírte! ¡No quiero oírte! ¡Tálgame! ¡Tálgame! ¡Suéltame! 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 No, no, ahora no puedo Sí, es que estoy viviendo con una chava Ay, ni modo que lleguen las otras a... Por eso, no es buen momento. No, 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 no es que me controle. Es que a todos nos cae bien un poco de estabilidad, hermano. Aguántame un poco, ¿eh? En cuanto esto truene, hago la fiesta del siglo, te lo prometo. Hombre, ¿y qué las voy a perder? Con lo que me quieren, seguro me esperan. Órale, en eso quedamos. Adiós. ¿A quiénes no vas a perder, Bruno? Perdóname, ya no entiendo, ya no aguanto. No, basta, Rebeca, por favor, me revienta la cabeza, déjame en paz. No, no, perdóname, pero no. Me choca mencionarlo, pero desde que se largó, Lucia, estás insoportable. Bueno, pero todos han sido problemas, problemas y más problemas. ¿No será que le extrañas? Por favor, no vuelvas a decir estupideces. Ay, no, no, entonces explícame. ¿Y qué es lo que quieres saber? Quiero saber por qué estás así, qué pasa contigo, Ramón. No, pues casi nada, fíjate. Mis hijos, pésimo, mi casa es un desastre. A ver, dime, ¿tú crees que yo tenga algún motivo para estar de malas? No, 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 por supuesto que tienes motivos. Pero también estoy yo. Y por más que trato de hacerte la vida amable y linda, me manda por un tubo y ya estoy harta. No, no está bien, no está bien. Tal vez es posible que me haya desquitado contigo. No, 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 no es posible. Así ha sido, Ramón. Pero no, tampoco me vengas a hacer dramas. Ya con lo que tengo es suficiente, por favor. No, 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 no estoy de acuerdo, fíjate. Porque yo no soy remedio para todos tus problemas. Pues entonces tú también vete. Vete, vete, ándame, vete. Presióname. Ya estoy acostumbrado a que las viejas reaccionen así. Ya lo viste. Lo único que te duele es que Lucía te haya abandonado. Y me parece el colmo, fíjate, porque al lugar de valorarme a mí, te pones así por una estúpida que te robó, te dejó y que te dio la cara. ¡Ya cállate! No, no me callo. ¡Conténtame ahorita! ¡Conténtame, Ramón! Lucía, tal vez no debería, pero no quiero dejar de decírtelo. Eres una mujer hermosa. Espero que encuentres todo lo que mereces en la vida. Quedamos en que ya no te ibas a vestir de negro, ¿no? Eso te deprime más. Además, el negro se te ve... pareces momia. Si pudieras verte desde donde yo te veo. Mira, desde aquí arriba te ves tan tan poca cosa. ¿Qué pasa, Lucía? Nadie. Es tiempo que entienda que yo no tengo el amor. Ay, como quisiera hablar de esto contigo, Viento. Pero ya no puedo. Ya no. Ya no. Ya no. No me presiones, Jordi. Si yo no he dicho nada. No, no, no. No dices nada, pero me presionas. Anda, cariño. Ven acá. Te ayudo. Ay, así está mejor. Mucho mejor, ¿eh? ¿Y a ti qué te pasa? Oye, yo no sabía que Lucía era una mujer casada. Pues sí, de que es casada, es casada. ¿Por qué? Bueno, yo pensé que se había separado, que sería viuda o qué sé yo. ¿Por qué no me dijeron antes? Bueno, ¿antes de qué? Antes de que me revelara sus ojos, su rostro, de que llenara el vacío de mi cuadro, de la mujer que estoy pintando y de todas las mujeres que siempre he pintado. Yo pensaba que esa mujer era Otoño. Sí, sí, sí. Ella era la voz que me sugería un rostro, pero Lucía es el rostro y la mirada. Además, Otoño se fue, me abandonó. Y yo ya la dejé ir. ¿Y entonces Lucía...? No, 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 no. Lucía nada. Te digo que me gusta, pero porque la quiero pintar. Ella tiene una presencia tan dulce. Su sonrisa es hermosa. Ay, Santiago, Santiago, me parece que ya te has enamorado de Lucía. ¿Qué? Claro. No, Maite, que no. Lucía es una mujer casada. Sí, pero no es feliz. Es verdad. Ella se alejó de su marido y esa relación a mí me parece que ya no tiene remedio. Ah, no. ¿Qué les pasa? Ustedes están locos. Ella está aquí por su nieta, no para enamorarse. Ella es demasiado entera como para dejar así su casa. Mira, eso es cierto, ¿eh? Ay, déjame, déjame. Mira, mira. Es que de verdad, ¿eh? De verdad que me ponéis nerviosa. Es que vosotros no sabéis nada. No se enteráis de nada de las mujeres. A ella la han tratado muy mal. Y solo falta que ella lo pueda ver. Y necesita a alguien que la ayude a ver. No, no, no. Maite, ella ama a su marido. Está sometida a él. No es lo mismo. Bueno, bueno, Liliana, ¿qué quieres? Son mujeres del pasado, pero ahora es distinto. Pero dijiste que te esperaría, Bruno. Es broma, Liliana. Así habla uno con sus cuates. ¿Y no será que piensas que lo nuestro ya no va a durar? No, nada tiene que ver con eso. Te digo que era una forma de hablar. Pero es que Bruno... ¡Ya, Liliana, por favor! No estoy para berrinchitos, ¿eh? Me haces berrinchitos de cosas tontas. Pues es que no me gusta que hables así. Pues no sé si te guste o no, pero me parece que estás muy acostumbrada a que todo el mundo haga lo que se te da la gana y yo no te voy a seguir el juego. Bueno, bueno, ya no te pongas así. Es que me sacas de control. Yo no estoy para berrinchitos, ¿entiendes? ¿Puedo acompañarte un rato? Sí, pa... Claro. Gracias. Aunque no lo creas, en el fondo, cuando vi a tu madre aparecer allá afuera, me acordé de tantas cosas. En el fondo tenía la esperanza de que tal vez pudiera no ser demasiado tarde. Que pudiéramos de nuevo estar todos juntos. ¿Por qué tu madre no me querrá? Lo que es la costumbre. Le iba a llevar una chilindrina a Gaby. Si no se la llevo, siento que la estoy dando por perdida. Y si se la llevo, se va a quedar ahí varios días. Recordándome que ya no vive con nosotros. La fui a buscar, pero no estaba. Yo me la como en Sonorma, ¿eh? Pon dos. Eso. Hola. Gracias por ver el video.